Señoras y señores, las cosas se están poniendo color de hormiga cada vez más entre Occidente y la Federación de Rusia, como ustedes saben este miércoles. El gobierno de Estados Unidos y Alemania anunciaron conjuntamente que Washington comenzará a desplegar sistemas de ataque de largo alcance, incluidas armas hipersónicas, en territorio alemán para 2026. ¿Qué dijo la Casa Blanca? Estados Unidos comenzará a desplegar de forma esporádica las capacidades de fuego de largo alcance de su fuerza de tareas multidominio en Alemania en 2026. Como parte de la planificación para el estacionamiento permanente de estas capacidades en el futuro, reza el comunicado compartido por la Casa Blanca. Así, se afirma que este armamento incluirá SM-6, misiles de crucero Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, las cuales tienen un alcance significativamente mayor que las desplegadas actualmente en territorio europeo. Los misiles Tomahawk tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros con una velocidad de menos de 900 kilómetros por hora. A lo que hay que ponerle atención también fue a la respuesta que emitió en las últimas horas desde la Cancillería de Exteriores de Rusia, que amenaza con tener una respuesta militar a este plan que está proponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Rusia dará una respuesta militar a la amenaza en relación con el despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania, declaró este jueves el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Sin nervios, sin emociones, elaboraremos en primer lugar una respuesta militar a la nueva amenaza. De acuerdo con sus palabras, las acciones de Estados Unidos tienen como principal objetivo dañar la seguridad de nuestro país. Sostuvo que los pasos en cuestión representan uno de los elementos de intimidación, que hoy es casi el componente principal de la línea de la OTAN y Estados Unidos hacia Rusia. El carácter de nuestra respuesta se determinará con calma, de manera profesional, indicó Ryabkov en el marco del décimo foro parlamentario de los países de los BRICS que tiene lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo. Recordemos que Rusia ya había advertido a través del portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a Reino Unido que su aprobación de permitir atacar desde Ucrania territorio ruso con misiles Storm Shadow tendría sus consecuencias y, habría una respuesta medida para la amenaza que eso representa para los rusos. De otro lado, escuchen amigos de nuestro canal de noticias de última hora, hoy se termina la cumbre de la OTAN, pero también se lleva a cabo en paralelo la reunión de los países que están asociados con los BRICS. Dos mundos diferentes y que ven una postura muy opuesta ante los cambios que se están presentando en el mundo a nivel geopolítico y militar. Desde el punto de vista de la OTAN siempre está conservar la hegemonía de los Estados Unidos que lleva sus tentáculos hasta el Asia Pacífico con el AUKUS y que los chinos los califican como la OTAN asiática y que están inmersos los reinos de Nueva Zelanda y Australia, pero ante esto, se ha pronunciado el presidente Vladimir Putin en su discurso reciente. En la cumbre de los BRICS, Vladimir Putin ha dicho que ha nacido un nuevo mundo multipolar. Y ha hecho énfasis en los BRICS tratan de implementar un orden mundial mucho más justo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, opinó que el grupo de los BRICS podría tener su parlamento en el futuro. Durante su intervención en el décimo foro parlamentario de los países de los BRICS que tiene lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo, el mandatario ruso indicó que los BRICS aún no tienen su propia estructura parlamentaria institucionalizada. Creo que esta idea definitivamente se hará realidad en el futuro. Y estoy seguro de que su foro contribuirá a ello, reiteró. Comentando el trabajo del grupo, Putin enfatizó que los BRICS son uno de los elementos clave del emergente orden mundial multipolar. Una de las prioridades de la asociación es lograr cambios positivos en la economía mundial, señaló el mandatario, agregando que los principios de apertura, imparcialidad y equidad unen a los países del grupo. Putin dijo que los BRICS han mitigado los efectos de las sanciones, especialmente las impuestas por los Estados Unidos, y asegura que el objetivo principal es que hay ahora en los BRICS, es establecer un nuevo orden mundial basado en reglas más justas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que Occidente recurre a la fuerza y al chantaje en un intento de preservar su dominación en el mundo. El mandatario intervino en el décimo foro parlamentario de los países de los BRICS que tiene lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo. Actuando en contra de la lógica histórica y a menudo incluso en detrimento de los intereses a largo plazo de sus propios pueblos, pretenden ahora fijar un cierto orden sobre sus supuestas reglas que nadie ha visto, nadie ha discutido y nadie ha aceptado jamás, afirmó el jefe de estado ruso. De acuerdo con sus palabras, las reglas en cuestión se escriben o se ajustan de nuevo para cada situación en interés de quienes se consideran excepcionales y se han arrogado el derecho de dictar su voluntad a los demás. Dijo que esto se produce en la mejor tradición del colonialismo clásico. Putin declaró que se trata de un intento de sustituir el derecho internacional legítimo y crear un monopolio de verdad que es destructivo. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha denunciado el afán del régimen de Kiev de adherirse a la OTAN y el apoyo total que este bloque militar prometió prestarle en una declaración conjunta, adoptada por los líderes de la Alianza Atlántica en el marco de su cumbre en Washington este 10 de julio. En una publicación de su canal de Telegram este jueves, Medvedev citó la parte del documento que dice que la OTAN seguirá apoyando al régimen ucraniano en su camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la OTAN. El futuro de Ucrania está en la OTAN. Ucrania se ha vuelto cada vez más interoperable y políticamente integrada a la Alianza, también reza la declaración. La conclusión es obvia. Debemos hacer todo lo posible para que el camino irreversible de Ucrania hacia la OTAN lleve a la desaparición de Ucrania o a la desaparición de la OTAN, pero mejor que sean ambas, aseveró Dmitry Medvedev. Anteriormente, Medvedev declaró que Estados Unidos sigue seduciendo a los neonazis en Kiev con la promesa de su incorporación a la OTAN, algo que, si en algún momento llega a materializarse, significaría la Tercera Guerra Mundial.